Música Bien, promesa es una promesa, prometimos hablar de deporte con un inmortal del deporte dominicano. Yo tengo conmigo la placa que nuestro invitado de esta noche, el licenciado, el doctor José Vic Bar, Geraldino Rosselló, recibió del pabellón de deporte de la fama del deporte dominicano como inmortal del deporte dominicano en judo, por sus méritos deportivos y conducta ciudadana ejemplar en el último ceremonial de exaltación de los inmortales del deporte en la República Dominicana. Así que muchas gracias por aceptar nuestra invitación y lo felicitamos por ese mérito. Felicidad, eso fue el domingo pasado. Sí, sí, claro. Yo creo que hay muy pocos deportistas en la historia dominicana que hayan acumulado tantos éxitos y ganado tantas medallas en competencias nacionales e internacionales como nuestro invitado de hoy. Creo que incluso ganaste en varias oportunidades medallas de oro en eventos internacionales como el USA Open, el Abierto de los Estados Unidos. Háblame un poco de eso. Cuando hablamos de Abierto de los Estados Unidos, ¿es solamente para competidores norteamericanos o puede participar cualquiera? No, es un evento mundialista. Es como el Abierto de los Estados Unidos en tenis, el mismo formato pero para judo. Participan más de 80 países. Pero no participa todo el que quiere, se supone que hay una preclasificación, ¿no? Sí, sí. Se le exige un nivel a los atletas que van, obviamente, para adornar más la calidad del torneo. Pero los torneos abiertos pueden ir los países que quieran, con los competidores que tengan ese nivel. Hablemos un poco del deporte en los institutos castrense de la República Dominicana. Hay gente que piensa que uno de los fracasos más grandes del deporte dominicano fue cuando se sacaron de las escuelas y se llevaron a los clubes. Y eso creó una élite deportiva y sacó a los niños y a los adolescentes de las canchas deportivas. Sin embargo, en las fuerzas armadas se ha preservado el deporte, ¿no? Claro. Yo creo que el deporte tiene que ser un sistema, como toda área de la sociedad. Como la banca, la empresa privada, tiene que tener un sistema. Y yo creo que empieza por el deporte colegial. Que, como usted menciona, un gran fracaso fue cuando se sacó el deporte escolar de los primeros cursos. ¿Dónde se forma el atleta? Es el primer paso y quizá uno de los más importantes, porque hay que se forman muchos atletas bajo el mismo sistema. Bueno, yo leí que comenzaste a practicar el judo cuando tenía apenas cuatro años de edad. Cuatro años, sí. En mi cumpleaños, para mi cumpleaños número cuatro, yo lo que pedí fue un traje de judo, de regalo, sí. Y se ha sacado un poco, aunque en los colegios se sigue practicando del deporte, pero no bajo un sistema. Cada colegio hace lo que le piensa que es más conveniente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el atleta se desarrolla, se desarrolla diferente. Y cuando tú lo unes en un equipo, no saben trabajar en equipo. No, y se desaparece, no se crea el espíritu de cuerpo. Claro, claro, claro. Más toda la ventaja del deporte. Después vienen los clubes privados o públicos, que yo creo que son también un pilar. Cada uno tiene una función. No se puede alejar uno del otro porque es un sistema. Se tiene que relacionar. Y después vienen los tres pilares más importantes que yo entiendo, humildemente, que son los pilares que soportan el deporte dominicano. El círculo deportivo militar. Yo, en mi caso, pertenezco al ejército, pero cada institución tiene su compañía de deporte o su dirección de deporte, como la Fuerza Aérea Dominicana, la Armada de la República Dominicana, la Policía Nacional y el Ejército de la República Dominicana, que es donde yo pertenezco. Ese es un soporte vital para el deporte nacional, ya el deporte de competición, porque el atleta recibe una remuneración, tiene una institución que lo soporta, que lo protege, que le asegura a su familia, que le asegura a su persona. Y después viene, que reciénmente se ha creado, que es el Creso, que es una institución sin fines de lucro de empresas privadas que ayuda al deporte olímpico. Y que ha hecho una magnífica. Una magnífica, un magnífico aporte. Y tenemos también el Parni, el problema de alto rendimiento de deportistas, que también otro soporte económico y de planeación del deporte. Yo creo que esos tres pilares hay que seguirlo promoviendo, para que el atleta tenga no solo un buen desempeño deportivo, sino un buen retiro. Porque cuando yo me retiré, me quedó la educación que yo pude obtener. Eres profesional de la medicina, ¿no? Yo soy profesional de la fisiología del ejercicio, que es la medicina del deporte. Y lo que le digo, cuando un atleta se retira, tiene que tener también un plan de retiro. No necesariamente un plan de pensión, sino un plan de retiro, qué hacer después del retiro. El ejército es una opción. Te puedes quedar en la fila haciendo carrera militar ya a tiempo completo, no carrera militar deportiva, o puedes estudiar el área profesional de la que te venga en el momento. O sea, que esos planes no deben retirarse al atleta, porque los atletas, nosotros somos pensionados muy jóvenes, como quien dice, yo soy un pensionado ya, hago solo 40 años. Entonces, uno debe tener instituciones que lo soporten después. ¿Por qué te retiraste si eres tan joven? Y ya tienes ya mucho tiempo que te retiraste. A los 23, 24 años. En esa época, la institución a la que yo pertenecía, que era la Fuerza Dominicana de Ayudas, no respetaba los derechos del atleta. Y yo alcé la voz. No solamente por mí, porque yo no tenía necesidad económica del deporte. Yo no dependía económicamente del deporte, pero sí tenía un grupo de compañeros que sí. Entonces, yo levanté la voz por ellos, porque ellos, obviamente, estaban mucho más reprimidos bajo ese sistema. Y yo no estaba de acuerdo, simplemente lo denuncié. ¿Te suspendieron? Se intentó hacerme la vida imposible, pero yo entendí que más, como decimos nosotros, más adelante vive gente. Me dediqué a estudiar y, gracias a Dios, soy un profesor de la salud. Es decir, como consecuencia de esa protesta, ¿te extrañaron de las actividades deportivas organizadas? Sí, en ese momento sí. O sea, que no fue voluntario el retiro. No, no, no fue voluntario. No, y mucho menos a los 23, 24 años. ¿Y cuál es la edad promedio de retiro en el judo? En el judo, de 30 a 35 años, es buena etapa para retirarse. Depende del peso. Los pesos pesados se retiran más tarde, porque la pelea es más lenta. Sí tienen mucha fuerza y eso, pero la pelea es más lenta, más táctica. Me imagino que ya a esa edad se dedican a enseñar. Exacto. Y los pesos ligeros duran un poquito menos, porque la pelea es un poco más agresiva, más rápida. Y ya cuando tú tienes 30 años y te sale un muchacho joven de 22, se te puede complicar la vida un poco. Entonces, yo me retiré con 24 años, siendo el número 9 del mundo en ese momento. Pero las circunstancias y el hombre forman el futuro. Pero ¿no hubo una apelación ahí? ¿El deporte organizado no te respaldó siendo tú un atleta de muy alta competición que le había dado al país tanto brillo en competencias internacionales? El deporte organizado me respaldó. El Comité Olímpico suspendió a esa persona, porque esa persona pertenecía también al Comité Olímpico y lo suspendieron de sus filas, lo suspendieron como presidente de la federación. Pero eso siguió el mamotrejo después de eso y ni siquiera vale la pena mencionarlo, porque gracias a eso, yo siempre le veo el lado positivo a la cosa, yo pude dedicarme a la medicina del deporte. Pero pudiste haber también acumulado más éxito en el exterior, ¿no? Sí, pero ahí están los éxitos. Yo creo que todavía hay que esperar un par de años para que alguien alcance alguno de esos. Llegaste a ser el número 9, dice el mundo. Yo llegué a ser el número 9. No hay ningún dominicano que haya llegado a ese nivel, me imagino. Todavía no. En las Olimpiadas sí, tenemos a Wander Mateo, que quedó séptimo lugar, que es un muchacho reciente porque fue en la Olimpiada Río hace dos años. En la Olimpiada, el que más lejos ha llegado es Wander Mateo. Era yo antes de él y él superó esa marca, gracias a Dios, con mucho esfuerzo, un muchacho joven, talentosísimo, y él quedó séptimo en el Olimpiada. Pero en el campeonato mundial es el que más lejos ha llegado. ¿Lo has entrenado tú, es militar también él? Hemos compartido. Él es de la Fuerza Aérea, he compartido enseñanzas con él. Él tiene su entrenador de la selección nacional, Osiris Jogando, que también es un muy buen entrenador, y compartimos planes, yo lo asesoro más que todo. Más que entrenamiento diario, porque eso solo hace su entrenador, le doy su asesoría, sí. ¿Cuál es la rutina diaria de un atleta de alta competición? Por ejemplo, en judo, que es un deporte rudo. Sí, es muy intensa. Por la mañana regularmente se hace la preparación física, eso ya dependerá del horario del entrenador. ¿En qué consiste la preparación física? Regularmente se hace la preparación física dos o tres horas de levantamiento de pesa, combinado con lo que haga mímica hacia el entrenamiento de judo. Y en la noche entonces se hacen dos o tres horas de judo, de la práctica ya de la técnico-táctica. Entonces es el día entero prácticamente. Es el día entero. ¿Y la alimentación? La alimentación es algo que creo que debe mejorar un poquito más en nuestro país. La ventaja de ser atleta de alto rendimiento es que la cantidad no importa mucho porque uno hace mucho ejercicio, pero la calidad es muy importante. Pero la cantidad también. Supongo que si una gente engulle un sancocho, dos platos de sancocho, el día que va a competir va a tener problemas. Exacto, sí. Eso hay que profesionalizarlo un poco más. Se está haciendo, se está empezando a hacer con los programas que hay, el CRESO, el mismo Ministerio de Deportes. El deporte ha crecido mucho, ha crecido mucho. En comparación a mi tiempo, los atletas tienen muchas más herramientas ahora que nosotros. Bien, si me lo permite, tenemos que hacer una breve pausa. Regresamos con nuestro distinguido invitado de hoy, un inmortal del deporte dominicano, el doctor José Big Bar. Resulta difícil a veces pronunciarlo. Geraldino Rosselló con nosotros estará ya en la parte final del programa de hoy. Siga con nosotros en Edición Nocturna.